Yo no quiero volverte a ver, wow, la que yo tengo ahora me cien, eh, eh, porque me busca y me llama, ahora me quiere a tu cama, a ella nunca te va a aparecer, te lo digo, no, 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 no son iguales, por mí que ya son rivales, pero no las compare, no, 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 no son iguales, por mí que ya son rivales, pero no las compare, la nueva, la nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex, díselo, no inventes las nueve, es que ya no son las mismas, una está segura de sí misma, la otra es una estrella sin carisma, la nueva se enchima, por tu celos ya me lo confirma, la otra celebra como las crismas, dale que seguimos, dos mujeres es un solo camino, pero hoy con esto yo termino, el tiempo que nos dimos, puso claro cual es mi destino, damos el día porque no volvimos, oh yeah, yo no quiero volverte a ver, wow, la que yo tengo ahora me cien, eh, porque me busca y me llama, ahora me quiere a tu cama, a ella nunca te va a aparecer, te lo digo, no, 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 No son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las comparé. No, 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 no son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las comparé. La nueva, la nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex. No inventes la nueva, es que ella es la que baila conmigo pa' que me lo goce. La otra tan loquita que la guayé, me tagué a la foto tirando poses, dejo un chisme en la calle. Tú la ves como se tiran en los cómics, pero yo me voy a quedar con la del mome. Lo entiendo rating y esperé en la secuela, aquí está el nombre de la novela. La nueva, la nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex. No, 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 no. No son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las comparé. No, 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 no. No son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las comparé. Qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, por la ex no se llora, uno la reemplaza. Qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, por la ex no se llora, uno la reemplaza. Los de la NASA. Nueva Queen. Para King. WD. Edition. 1 en 2 en 3 en 35-inch inperapptos. 1 en 60-inch inperapptos. 2 en 59 residency. 1 en 25 ace del alшей. Gracias.